Cuando pienso en tu amor, en tu fidelidad No puedo hacer más, te mostraré y adorar Cuando pienso enloquecido, esta noche me has traído Me asombro de mí Cuando pienso en tu amor, en tu fidelidad No puedo hacer más, te mostraré y adorar Cuando pienso enloquecido, esta noche me has traído Me asombro de ti No me vuelvo más, no me quiero por más No me vuelvo más, no me quiero por más No me vuelvo más, te mostraré y adorar Amén. 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 Que le daba un aplauso más fuerte al Rey de Reyes, señores y señores. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Puedes darle la mano a alguien que esté al lado suyo, atrás suyo Dígale bienvenido a la casa de Dios Bienvenido